¿Qué pasó? Neriman ya no va a tomar las clases. ¿Qué? No es cierto. ¡Esa es mi esposa! ¡Te quiero, amor! ¡Me salvaste la vida! Mi amor. Te amo con el alma. Terminó todo, por fin. ¡Ya se acabó! ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! Bueno, pero ahora te voy a llevar a cenar. Tenemos que celebrar esto a lo grande de mi vida. Eh, no creo que se pueda. ¡Ay, no! No puede ser. Este lugar es como un sueño. Seguramente tenemos piscina, cancha de tenis y 24 horas de internet, ¿verdad? La vida nos tratará bien ahora. ¿Y qué estamos esperando? Hay que entrar. Debe haber un error, señoritas. No aceptamos estudiantes con becas. Es una institución privada. ¿Qué dice? Ay, no, eso es imposible. Sabemos que es una institución privada. Ayer un hombre que se llama Cerdar de la Asociación de Huérfanos habló con nosotras. Nos enseñó los folletos de este lugar y nos dijo que teníamos una beca. No sé, señorita. Nosotros no trabajamos con ellos. Y con respecto al señor Cerdar, créanme que nunca había escuchado su nombre. Zongul, toma este sobre. Aquí está tu pago de hoy. Pero no es hora de salir todavía. No tienes que esperar, no te preocupes. Puedes irte ahora. Ya no vas a trabajar aquí. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hice, señor Semí? Eh, no estoy contento con tu trabajo. Así que perdón. ¿Cómo puede decirme eso? Llego temprano todos los días. Incluso he trabajado horas extras, en ningún momento me he quejado. Y además plancho 200 piezas diario. ¿Cómo puede despedirme? Eso es injusto, no puedo aceptarlo. Ya estás despedida. Me acaban de avisar que tus amigas van a estar aquí hoy en la noche, Cader. ¿Qué? ¿De verdad? ¿Cómo lo hiciste? Creo que no me conoces todavía, cariño. Ya dime, ¿cómo lo hiciste? Pues de hecho, fue más fácil de lo que pensé. Cerdar, ten esta. Ahí hay unos folletos, solo para que parezca más convincente para ellas. Esa es la tarjeta. ¿Qué? ¿Una asociación de huérfanos? Aunque no creo que vengan, probablemente van a ir con Zongulekder. No. No, no pueden ir para allá. Tu tío también se encargó de eso. ¿Cómo? Ya me está entendiendo, ¿verdad? Bueno, es sencillo. Quiero que despida a Zongule, señor. Eso es todo. Pero el trabajo de Zongulekder es muy bueno. No quiero perderlo. Creo que se me pasó ese detalle. Acepte este sobre, por favor. Y revíselo. Ayudará un poco a que tome su decisión. Oigan, por cierto, ¿por qué no piden permiso en el orfanato? Para que vengan a verme, podemos cenar y pasar un tiempo juntas. No tenemos a quien pedirle permiso. Ya nos quedamos sin orfanato. No sé ni dónde nos quedaremos. ¿Qué? ¿Qué te dijo? ¿Cómo que no sabes? Ayer un tipo llamado Sertar fue a vernos y nos dijo que nos iba a dar una beca. Se supone que era gracias a la asociación de huérfanos. Y bueno, nos pusimos muy contentas. Incluso a la señorita Feride le dio gusto y nos ayudó. Vinimos a ver el nuevo dormitorio, pero nuestros nombres no están. No podemos volver al de nosotros si no sabemos qué hacer. Ese niño murió por culpa de su madre. ¿Qué dijiste? Esa mujer es una desgraciada. Ella tiene una aventura con un hombre. Y Enre los vio. Después los detuvieron y... El hombre empujó a Enre. Oye, es que me muero de coraje. No quisieron venir por ella. Porque les dije que no quería que esa tipa estuviera aquí. Aunque se estuvieran muriendo de hambre, sé muy bien que no vendrían por culpa de ella. No seas exagerada. Ten paciencia, van a venir. Van a ir con Zongul, no van a venir aquí. ¿Por qué irían con Zongul, hija? Además, creo que se te olvida que ya ni siquiera tiene trabajo. Ni comida tiene. ¿Qué les va a ofrecer? Lo que me molesta más es la actitud de Ecter. Parece que está en una telenovela poniendo a una en contra de la otra. Como una víbora. Quisiera saber algo. ¿Cómo reaccionarían si supieran lo que Ecter está haciendo? Ay, no, tú muérdete la lengua. Es en serio, todo parece una maldición. Pierdo mi trabajo y en el mismo día ustedes se quedan sin orfanato. La verdad, no entiendo qué pasa con nuestras vidas. ¿Alguien nos maldijo o qué? Toda esta desgracia nos afecta al mismo tiempo. Se cálmate, no te preocupes. Amor, arreglaremos esto. Ustedes tampoco se preocupen por dónde quedarse. Tienen a Zongul y a su cuñado aquí apoyándolas. ¿Cuñado dices? Sí, niña, ¿de qué te ríes? Por si no lo sabías, ahora soy tu cuñado. ¿O qué, me equivoco? Muchas gracias por esto, muchachos, en serio. Estar sola es muy difícil. En especial, todo se complica mucho más cuando se hace de noche. Me siento sofocada y como que las paredes me miran. De hecho, señora Denimán, esto también fue una gran sorpresa para nosotros. Cuando llegó con esto del bridge. Bueno, lo sé, pero es que si hubiera dicho que no conocía el bridge, Feride hubiera preferido charlar ahora. Ay, por favor, no te ofendas, linda, pero en serio, no tendríamos mucho de qué hablar durante horas. Adelante. ¿Nos tiene buenas noticias? Tristemente no, Zongul. Te voy a pedir que te mudes. Pero, ¿de qué está hablando? Tenemos un contrato vigente. Además, ¿cómo voy a encontrar un lugar en esta temporada de frío? Te entiendo, pero mi hijo se va a casar y vivirá aquí con su esposa. Disculpe, señor, ¿qué está diciendo? No está hablando en serio. Entiendo que su hijo se vaya a casar, pero ¿qué tiene? Mire, mejor ahorrese las mentiras, por favor, señor, y díganos la verdadera razón. Es por la renta, quiere subirla, ¿verdad? Les juro que es verdad lo que les digo. No hay otra casa y tienen que irse. Estaba pensando el otro día y de repente se me vino a la mente algo que en estos días oigo mucho. Es sobre la gente, la gente jubilada. Sí saben de eso, ¿verdad? Se van a vivir al sur donde hay muy bonitos pueblos. Y eso no es todo. Todas las mañanas recogen los huevos recién hechos de la gallina. Todo lo que tienen es natural y orgánico. Es un lugar muy grande. El clima es perfecto para la salud. ¿Y a usted, señora Nenimán, no le ha pasado por la mente? ¡No! Tengo mi casa aquí. ¿Y quiere que busque un lugar para mi hijo? ¿Sabe cuánto cuesta una renta? Por supuesto que sabemos. ¿Ya no se acuerda que pagamos varios meses por adelantado? La verdad no sé de qué me hablas, pero tienen un fin de semana, así que se mudan si no quieren que los demande. Yo no me voy a mudar. Ni crea que lo voy a hacer, señor. Haga lo que quiera. Si quiere, demande o vaya con la policía, pero no me voy. No me voy a ir, ¿entendió? Váyase. Sí me voy, pero solo por ahora. ¿Pero qué le pasa? Está loco. Yo no me voy a mudar. No me importa lo que haga. Yo no me voy a ir. ¡No me iré! ¿Y todavía se atreve a preguntarle, imbécil? Váyase de aquí. ¡Largo! Le acaba de decir que se tiene que ir de su casa, señor. Dígame cómo quería que se pusiera. Mire, señor, si a este bebé le llega a pasar algo, yo misma voy a derribar esta casa. ¿Me escuchó? En serio me pena mucho. Esta no fue mi intención. No sabía qué hacer. Todo por culpa de sí, hombre. No sabía qué hacer. ¿Qué? ¡No me vamos a medicationsar! Ev gibi değil ki burası, inan çok soğuk, susmayı öğrendi yazık içimdeki çocuğum.